Otra canción para jugar con el ritmo y que me gusta mucho es A Decir las Vocales. En esta canción solamente vamos a palmear cuando repitamos las vocales. Tenemos que repetir cuatro veces, ¿sí? Vamos a hacer un ensayo. Manitos arriba. Y vamos a decir la A, 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 A. Y ahí paramos. Vamos a decir la E, 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 E. Paramos. Vamos a decir la I, 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 I. Vamos a decir la O, 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 O. Y la última. Vamos a decir la U, 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 U. Entonces yo ahora voy a tocar la guitarra y ustedes van a palmear y a cantar. Vamos a decir la A, 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 A. Vamos a decir la E, 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 E. Vamos a decir la I, 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 I. ¡Vamos a decir la o! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Vamos!